hola y bienvenidos a mi canal pues soy Damián y en el día de hoy nos encontramos en la versión 1.8 y bueno aquí les traigo una recopilación y sin dilación aquí están en la versión 1.8 y bueno aquí y 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 bueno hasta aquí la recopilación espero y les haya gustado y nos vemos en el siguiente vídeo adiós